Así es, desafortunadamente, bueno, nosotros desde un inicio de la administración nos dimos a la tarea de llevar a cabo padrones, tanto de discapacidad, de abandono, de embarazos de alto riesgo, enfermedades de transmisión sexual y nos topamos con una situación bastante alarmante. En el mes de diciembre teníamos un reporte de aproximadamente 200 casos de embarazos de alto riesgo, tanto de menores como de madres que tenían alguna enfermedad de transmisión sexual, así también pues con algunas que ya tienen embarazos múltiples y que pues por ende es de alto riesgo. Entonces, pues estamos trabajando en conjunto con la señora Rocio Bea Monte y diseñar un programa que también se va a echar a andar aquí en Zacapu de acuerdo a las necesidades, donde queremos tratar y sobre todo prevenir estos embarazos porque, como bien lo decía el gobernador, no se trata de incentivar que haya más embarazos en chicas menores, sino se trata de informar, de dar a conocer que hay un proceso, que nuestro cuerpo tiene una etapa de desarrollo que es importante que vivamos cada etapa y sobre todo que garanticemos una mejor calidad de vida para nuestros niños. Creo que cuando una madre vive en estado de vulnerabilidad y esa madre tiene embarazos múltiples, pues sus hijos van a nacer todavía con mayores carencias, porque a lo mejor esos 10 pesos los va a tener que dividir entre 10 hijos y ese peso que tiene el hijo le va a tocar dividirlo ahora entre su bebé. Entonces, es un problema grande, no debemos de hacer que la pobreza siga creciendo, tenemos que informarnos. Ahora estamos llevando a cabo nuestras jornadas de brigadas médicas, donde estamos llevando jornadas de información, donde estamos llevando desde lo que son métodos anticonceptivos, precisamente en coordinación a esta problemática que estamos teniendo. Entonces, quiero que sepan a todas las madres, a todos los padres que estamos trabajando. ¡Gracias!